Fue muy chévere ¿Qué? ¡Amén! ¡Cualidad! ¡Sol de Chile! ¡Sol de Chile! Los soldados Música Todo el mundo está aquí afuera esperando a llegar el bus Nosotros llegamos desque temprano pero nos tocó hacer una vuelta tenaz porque no había paso Estaba duro, estaba duro amigos Hoy desde aquí afuera corriendo, corriendo como si no hubiera un mañana porque vamos tarde No, no, no y hay una fila tremenda allá atrás Entramos amigos, entramos tarde pero no hay puestos gracias a todos los amigos Los cracks que nos ayudan con la silla y ya casi se ponen a cantar como locos Esto empezó a moverse Por allá están los del 11 El norte Pero vinieron La banda de los 9 Un sentimiento inexplicable Se lleva dentro, se lleva en la sangre Hoy te vivimos a ver De la cabeza tomando vino Hoy no podemos perder Al albido vos siempre lo sigo El corazón Yo vengo a verte, a verte Caléntame hasta la muerte Yo voy con vos a donde vas Y para la vida yo te amo Empiezan a salir Si señores Que grande Camilo abriéndome el campo Que grande Salen los muchachos Salen los muchachos Los alegros Los alegros Los alegros Los alegros Los alegros Se nos pone tanto. ¡Vamos! ¡Cancelo, Cancelo! ¡Cancelo, Cancelo! ¡Cancelo, Cancelo! en los santos, la traceta que va a incontenar. Con terrazas, compendio y corona, en la patria no hay otra ni hablar. Nuestra vota repite en los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra vota repite en los siglos. ¡Santa fe, santa fe, santa fe! Vamos a ver cómo sale este partido, pero me tengo fe. Tolima, ¿cuánto quedó? 3-0, ya arrancan ganando. Como campeón, y sus jugadas de fantasía. Hizo el destino enlazar, entre el amor y su mejor hincha. Y en una noche de alcohol, nos mataremos por la policia. Es mi ilusión, es el campeón, si no esperan nuestra suerte mía. Estar con vos, una vez más, para la vuelta volverá. Yo hoy le aposté a que santa fe ganaba en Guanymeda, amigos. Si ustedes quieren tener un código promocional, el Master 1 pueden utilizar. Les dan hasta 100% de lo que ustedes agreguen a la cuenta y aprovechan ahí para apostar a su equipo favorito. Facilito. Yo aposté hoy que ganaba santa fe. Ojalá no vaya a ser la bufa, no vaya a ser el mal, pero yo siento que empatan o gana santa fe. Creo yo, creo yo. Partido difícil. ¿Qué pasa hoy? Hoy... Partido jodido. Partido... Después de la victoria de Tolima, se puso complicada esta vaina, pero nada. La fe no se ha perdido. ¿Va a dar banca ahora o no? No, no, mire. Chimba. ¿No? Ok. ¿Qué pasa hoy? Hoy ganamos medio cero. ¿Medio cero? Yo dije que hoy empataban o ganaban. Hoy ganamos, hoy ganamos. ¿Estás nervioso? ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Arranca esto! Virgen Santísima. El que meta más goles gana Gracias Faltaría al borde del área Uy pobre man le metieron La metió Elvis bien Y Gustavo Y la siguen abriendo Que bien están abriendo las bandas Explotando Uy la ha peinado Y le quedó a Chaverra Esto va la banda de primer campeón La descontrolada Vamos Que toda esta gente Se está alentando Los bobadas en frente Uy pegó en el palo Uy marica Pegó en el palo Increíble Allá no estaban Que aliento Acá se desesperaron Pegó en el palo Casi llega La metió bien Y Daniel Ahí ¡Ahí! 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 ¡Ahí está la jodida! 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 Casi llega al primero. Casi llega al primero. Y dudan de que no es el mejor arquero del MPC. Casi llega al segundo. Se acaba el primer tiempo. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale León! ¡Oh, oh, oh! ¡Sale León! ¡Oh, oh! ¡Sale León! Salieron los muchachos de esta manera. Arrancó el segundo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! y se ilusionan llega el gol de Daniel Torres en un se volvió un costo se volvió un costo ahí en un tastaz le quedó a Daniel y la mandó adentro dieron el gol no pasó nada malo 1 a 0 minuto 59 salió La vente va a pegar... Uy, conor... ¡Vas que hay rhodmi escrapea! Sale aplaudido Elvis, el dios perlaza... Se viene Daniel Torres... La metió para Rubaldeca y va a pegar. ¡Ay! Le salió un chorrito... Un dulcecito le salió... ¡Fugas! 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 Yo te voy a alentar como todos los años Esa es mi ilusión la de verte campeón ¡León! ¡Vamos a tapar! ¡Tenemos la copa! ¡La banda está loca, León! ¡León es el campeón! ¡Ah, no! ¡No va! ¡Uy, lo quedó de aire! ¡Me ha metido de aire! ¡Están pidiendo falta! ¡Salata, puso! ¡Y se viene la copa! ¡Listo, fuera de lugar que garra, marica! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Ya esta! Y están más cerca, cada vez más cerca de poder llegar a donde ustedes se están imaginando. ¡Amor y Santa Fe, cada día no te amo más! ¡Yo, yo te amo! ¡Es un sentimiento que no puedo parar! Se terminó el partido 1 a 0, partidazo de Santa Fe hoy. Buscó desde el principio llegar al gol y lo encontró. Ahí en un tastaz, pero llegó. Tuvieron opciones de más goles, la gente se ilusiona de poder llegar y se animan más. Amigos, si quieren ayudarme compartiendo el video, dejando su like. Yo hago aquí mi trabajo para todos los que no pueden asistir o para todos los que están lejos de Colombia. Lo disfruten. Nos vemos amigos juiciosos. Y cada vez están más cerca de cumplir el sueño y del arte. Y se aplaude. ¡Aplausos! 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 Se volvieron locos. Está temblando esto mi Camilito, ahí. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.